Ahora, sí, es el momento que vos estabas esperando, el momento de los premios, señoras y señores. Con lo que me gusta la joda, sí, también. Y la música empieza a sonar, y yo ya estoy vestido de gala, y la pantalla me acompaña, vos ya ves la alfombra roja, y nos vamos directamente al primero de los premios. ¿Cuál es el primer premio de hoy? ¿Puedo elegirlo yo desde acá? Sí, buenísimo. Vamos a arrancar con un premio que nadie quiere tener. No, no, cuando están en la mesa, en la cena, viste, con todos los ternados, y dicen, en este caso vamos a entregar el premio Marley. Ya te empezás a acodear con el alado. Me llega a tocar a mí. Bueno, pero llega el premio Marley, señoras y señores. El premio que nadie quiere, pero que en este caso tiene un ganador entre los tantísimos ternados que hubo durante el fin de semana. Y el premio Marley, al torpe de la fecha, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, y encima en un día tan especial para él. La pucha, digo. Era el último partido de Sebastián Saja como profesional. Sebastián Saja atajando. Va al arco, se cae, la pelota le pega a él, y así se retira del fútbol argentino, de su carrera como profesional. Perdón, un hombre multicampeón en el fútbol argentino, que es ídolo y ha dado muchas vueltas olímpicas con Racing, que también ha obtenido copas internacionales con San Lorenzo Almagro, que ha sabido defender la camiseta de la selección argentina. Sin embargo, con este error, finaliza la carrera de profesional de Sebastián Saja, señoras y señores. La pelota pegaba en el travesaño e iba a continuar en un juego. Sin embargo, un tropiezo del ahora ex arquero hace que la pelota pegue en su inmunidad y después se meta en su arco. Lamentablemente, Sebastián Saja, el premio Marley, te lo llevás para ponerlo, a ver, entre la Copa Mercosur del 2001, entre el torneo que ganaste con San Lorenzo también en el 2001, lo pones al lado del torneo que ganaste con Racing en el 2014, bueno, ahí en el medio metés el premio Marley. Felicitaciones, chino querido. Bueno, del premio Marley, aquí el premio que nadie se quiere llevar, vamos a un premio que los defensores se jactan de llevárselo, te lo aclaro siempre, es un premio que si se lo lleva un delantero, se lo lleva, viste, así medio cabeza gacha, bueno, me lo llevé sin querer, pero que si se lo lleva un defensor, pecho inflado y es el premio Al Capone. Y el premio Al Capone, al criminal de la fecha, ¿quién se lo lleva y en qué partido? Bueno, nos vamos a meter en un partido de la B Metropolitana, partido entre platense y excursionistas, ¿quién se lo lleva? Leo Talamonti, sí, el ex Rosario Central, el ex Colón, bueno, ahora está jugando en la tercera categoría del fútbol argentino, ahí lo vemos tirado en el piso a Diego Leguiza, ¿qué pasa? se pregunta el árbitro, ¿habrá simulado un golpe? Ahí lo vemos a Leguiza, medio llorisqueando, ¿habrá sido para tanto? A la una, a la dos y a las tumba, por eso se lleva el premio Al Capone, Leo Talamonti, terrible piña, en este caso de atrás, perdón por la palabra, pero muy de cagón, una piña de atrás, cuando los dos estaban disputando, en este caso, la posición, uno que en mi caso juega de nueve, yo te lo cuento muy brevemente, vos jugás de nueve, generalmente de espalda al arco rival, generalmente te demarca el seis, y el seis generalmente, puñetazo, puñetazo, rodilla en los sitios tibiales, y vos como nueve, tenés que aguantar, 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 y en este caso, después de aguantar, 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 que te peguen una piña, no vale, por eso Leo Talamonti te llevas a tu casa el premio Al Capone, y pasamos del premio Marley, del premio Al Capone, al premio que más me gusta. Yo cuando miro estas imágenes, y cuando entrego este premio, mirá, me empiezo a transpirar, me empiezo a excitar, se me pone la piel de gallina, porque en este caso vamos a entregar el premio Ricky Ford. Basta, chicos. Y el premio Ricky Ford, al lujo de la fecha, este recién fresquito, recién salidito del horno, se dio hoy a la mañana de nuestro país. Y ahí lo tenemos, terrible caño que se come el Papu Gómez. ¿Quién se lo hizo? Sinceramente, no sé, un jugador de Singapur, de la selección de Singapur. Pampinan, Pampinan, Pampinan. Pampina, Pampinan, lo cierto es que el Papu Gómez, Sotana para uno. El premio Ricky Ford se queda en Singapur, señoras y señores, para lo que fue el gran lujo de este fin de semana. ¡Gracias!